Lo que le llegó a la gente es una encuesta, porque nosotros hemos solicitado, después de las últimas grandes lluvias, hemos tenido mucha gente que nos ha pedido por escrito de diferentes barrios, que son los barrios estos donde le ha llegado la encuesta, que necesitaban en forma urgente el cordón cuneta y el ripio. Perfecto. En base a los pedidos que nos hicieron los vecinos, nosotros hicimos un análisis de costo de obra y le mandamos esta encuesta, donde cada uno de los vecinos puede tener un parámetro de referencia de lo que cuesta la obra. La encuesta tiene 5 días hábiles en cada uno de los barrios y hasta ahora lo que hemos tenido de gente son consultas, sí, pero la gran mayoría está a favor de realizar la obra. Lo que sí estamos viendo es la cuestión de explicándole a la gente que esto va a ir a una licitación pública, donde al ser pública cualquiera de los vecinos puede acudir y vamos a tener, yo creo que muchos oferentes, porque ya hemos tenido muchas consultas de distintas empresas que están interesadas en presentar su cotización. Una vez que una de las empresas gane la licitación, ese va a ser el precio real que la gente va a pagar. Hasta ahora los barrios que se empezaron a entregar primero, ya tuvimos, se cerraron el libro de oposición y en un barrio en particular, que es el primero que se cerró, tuvimos una oposición que nos llevó al 12% de los vecinos. Justamente, ¿cuáles son los barrios comprendidos? Está Barrio Norte, está el Sucre, que involucra todo al frente del hospital, y esa parte al lado del depósito de poste de la cooperativa Servicios Públicos, que es una zona también comprometida que tuvo grandes problemas. Tenemos el barrio Calle Avellaneda y el barrio de las 32 viviendas, que llamamos, es parte de Jorge Ñuberi, y tenemos barrio Arsenal. Ahora bien, ¿esta obra no se podría llevar a cabo, por ejemplo, desde el municipio, con mano de obra del municipio, no sería más barata, por ejemplo, para los vecinos? Esa es una posibilidad que es prácticamente, es muy complicada, en el sentido que nosotros, la gente lo sabe porque la gente ve todo, digamos, andan morteros todo el día, la calidad de maquinaria que nosotros primero tenemos en este momento no es la óptima. De todos modos, yo no puedo sacar una de las dos motos niveladora que tengo para repasar las más de 500 calles de tierra que tenemos en la ciudad para hacer una obra específica, porque estaría dejando de darle un servicio a alguien que también lo está pagando. Y comparativamente, nosotros, yo hice una revisión de las obras que se hicieron anteriormente con mano de obra municipal, y los costos son más caros que los costos que nosotros hemos transmitido, por una cuestión de la obra extra. Me parece que lo justo es que cada uno de los vecinos sepa realmente el valor de su obra, y después, bueno, la circunstancia particular de cada uno, a eso amerita que se acerquen al municipio, el municipio está de puertas abiertas, quien tenga, te doy ejemplo, sea un jubilado, tenga alguna persona con discapacidad en la familia, o tenga algún problema particular que en ese momento no puede afrontar la obra, que se acerque al municipio, el municipio los va a atender con los brazos abiertos, y vamos a tratar de encaminar la problemática particular de cada uno. Los pasos a hacerse son los siguientes, una vez que se cierre el libro de oposición, ahí el Consejo Deliberante va a aprobar los pliegos de condiciones legales y las especificaciones técnicas, para poder hacer el llamado a licitación. De ahí nos va unos 15 días, después tenemos la presentación de los distintos oferentes que vengan, y en función a eso se verá quién cumple las condiciones, cuál es el precio conveniente. Una vez que se firme el contrato, tenemos unos 10 días hasta que el comitente pueda, digamos, la empresa que gane pueda empezar la obra.